Orientar a las y los jóvenes es una práctica que el Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama se ha comprometido a llevar a cabo todos los días. Por ende, y teniendo como objetivo fomentar la cultura de la prevención, el Ayuntamiento Municipal que encabeza el ingeniero Santiago Hernández Cerón, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Área de Prevención del Delito y Sipina, llevaron a cabo en la Escuela Telesecundaria Nº 113 de la Comunidad de Mangas, la conferencia denominada Monólogo Mi Nombre es Jorge. Se trata de una conferencia dirigida al sector juvenil, misma que tiene el gran mensaje de la importancia de la prevención de adicciones y la violencia. Si bien es cierto que los valores se aprenden desde casa, estas actividades vienen a reforzar la educación y disciplina que brindan los padres a sus hijos. Además, se les brinda sanación y superación personal, con ejemplos de la vida cotidiana, a fin de que aprendan a superar sus miedos, levantarse de sus tropiezos y saber distinguir entre los verdaderos amigos y las malas influencias. Teniendo como invitados a los alumnos de las Escuelas Telesecundarias Nº 49 de la Comunidad de Panuaya y Telesecundaria Nº 80 de la Comunidad de Santa María Batá, se tuvo una asistencia total de 580 alumnos y 25 maestros. A este monólogo, que fue presentado con el apoyo y gestión del Honorable Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, teniendo como conferencista al licenciado Jorge Alejandro Ajís González, conferencista a nivel nacional, con presentaciones en el Estado de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y logrando más de 800 presentaciones en el territorio nacional. Asimismo, también estuvieron presentes alumnado y directivos de la Telesecundaria de Mangas, Ramón Corona García, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jocelyn Mota Quijano, secretaria ejecutiva de SIPINA, el profesor Adalberto Bruno Álvarez, director de la Escuela Telesecundaria 49 de Panuaya y el profesor Alejandro Martínez Cruz, director de la Escuela Telesecundaria 80 de Santa María Batá. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.